Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo bloque informativo del sistema de Canal Capital. Se inicia la titulación de 10.000 predios en Bogotá. El distrito, a través de la Caja de Vivienda Popular, en convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, con el Ministerio de Vivienda, buscarán a los propietarios para que realicen el trámite, que no tiene ningún costo. Janet Manzano nos informa. Los predios en calidad de ilegales pertenecientes a familias que se asentaron de manera informal en los estratos 1 y 2 recibirán el registro de propiedad. Esto no se trata de legalizar invasiones. O sea, eso es lo que ya lleve muchos años que realmente lo podamos demostrar. Y segundo, que es lo más importante, es que esto no requiere intermediarios. Para los predios del Estado que estén en manos de particulares, se procederá por medio de una resolución y luego se registrará la propiedad. Los privados deberán llegar a un acuerdo de pago y cancelar impuestos atrasados. Llamarra que son los 250 primeros. En Bogotá hay unos 85 mil predios sin título de propiedad. 51 mil están georreferenciados. 22 mil de ellos se encuentran en Ciudad Bolívar, que tiene el 30% de sus predios ilegales. En esa localidad empezará la titulación. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Usaquén, San Rafael, Suba, Bosa, ellos tienen inconvenientes. Ahí vamos a estar trabajando y los vamos a ir a buscar porque tenemos el compromiso de las 10 mil y ojalá lo pasemos. Los ubicados en zona de alto riesgo no harán parte del proyecto.